bienvenidos a la cocina de kwa hoy tenemos arroz con filete de pescado frito así que vamos a empezar comenzamos con el protagonista el pescado acá tenemos un buen pedazo de picudo pero tranquilamente pueden utilizar corvina pueden utilizar dorado los filetes de tilapia también quedan muy bien y este picudo va a quedar espectacular como tengo pescado fresco se me va a ser mucho más fácil definir el grosor de cada uno de los primero voy a dividir estos dos bloques para filetearlo rodeamos con el cuchillo toda la pieza del grosor que necesiten tomando en cuenta de que el grosor de los filetes va a influir en el tiempo de cocción del pescado no hacemos unos filetes tan gruesos para que se cocinen por dentro como ven estamos formando una especie de rollo ahora ya nos quedamos con una sábana de pescado vamos a cortarlas en pedazos más pequeños para poder freír este filete me quedó un poquito más grueso pero ya les doy la solución vemos el lado más grueso que tenemos y aquí hacemos la misma incisión que hace un rato y de esta manera van a quedar nuestros filetes de pescado para sazonarlos colocamos los filetes en otro recipiente y preparamos nuestro adorno utilizamos un poco de mostaza unos limones fresquitos sal pimienta y con aplastamos un poco los limones para extraer todo el zumo posible y luego los cortamos para exprimirlos mezclamos y tenemos que tener una consistencia súper ligera a este le falta un poquito más así que voy a adicionar más limón ahora que ya está más suelta podemos adicionar le la sal la pimienta y el comino molido mezclamos nuevamente y recuerden que esto básicamente es lo que le va a dar todo el condimento a nuestro pescado regresamos el pescado y agregamos nuestro adobo momento de ensuciarnos las manos agregamos el lado por todo el pescado lo necesitamos para dos cosas para que le dé algo más de sabor y para que la harina que en un momento le vamos a poner se pueda adherir fácil lo giramos para asegurarnos de que también esté por el otro lado y así tenemos listo nuestro pescado para la harina lo cubrimos con papel film y lo llevamos a la nevera acá tenemos los ingredientes para hacer una salsita de cebolla que va a acompañar a nuestro pescado toda nuestra cebolla en un recipiente con el tomate lo que vamos a hacer es retirar cuidadosamente esta parte y luego lo cortamos en rodajas ya que tenemos las rodajas listas hacemos unos cubos que nos van a servir para nuestra cebolla ahora vamos a darle ese toque ácido a nuestra salsita de cebolla para esto con unos buenos limones recuerden lo que les dije hace un rato los aplastamos de esta manera para extraer todo el zumo ya tenemos la cebolla el tomate y agregamos el zumo de limón vamos a condimentar con un poco de sal y pimienta por último vamos a perfumar nuestra salsita de cebolla con cilantro fresco también quiero que vean este juguito que se forma aquí que está espectacular ahora vamos a guardar esta preparación el limón va a ser lo suyo encurtiendo la cebolla y dándole su sabor particular así que lo reservamos hasta tener listo nuestro pescado otro acompañante crucial para esta receta es un buen arroz así que continuamos con los verdes en esta ocasión los vamos a cortar en pedazos pequeños pero ustedes los pueden hacer patacones chifles o el corte que más les gusta freímos estos pedazos de verde a fuego medio alto para que se logren cocinar por dentro y por fuera quedan súper crocantes podemos retirarlos y escurrirlos correctamente apenas saquemos los verdes estén calientes aún y con esa capita de aceite que aún los recubre les colocamos sal los vamos a dejar acá hasta que nuestro pescado esté listo pero podemos ir probando ahora sí retiramos el pescado de la nevera ya lo tenemos por acá se los voy a mostrar ya ha reposado un poco el limón también hizo lo suyo y ahora lo vamos a pasar por harina sólo queremos una capa pequeña de harina súper delgada así que cualquier exceso se lo vamos a retirar como les decía sólo una capa delgadita nos aseguramos de que todo quede cubierto y tan pronto lo tengamos así podemos mandarlo a freír apenas coloquemos el primer pilete lo que vamos a hacer es esperar un minutito dos minutitos máximos para colocar el segundo y así evitar que se peguen dentro del aceite listo nuestro pescado frito el verde la salsa el arroz calientito vamos a servir bien despachado obviamente añadimos los verdes súper crocantes súper ricos acá colocamos una buena porción de pescado frito y todo esto lo vamos a acompañar con esa salsita de cebolla vengan para acá quiero enseñarles cómo quedó luego de haberla encurtido con ese limón incluso miren el juguito que se formó una preciosura y sólo para darle un toquecito más una rodajita de limón listo nuestro plato sólo miren esa preciosura y ahora sí momento de probar vamos a agarrar un poco de la salsa y se la vamos a poner justo aquí en el pescado ya estoy salivando ya vamos a agarrar con el arroz calientito el bocado perfecto delicioso espero que hayan disfrutado de esta receta anímense a hacer este arroz con pescado frito que está espectacular tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita y recuerda que en kwa siempre estamos listos para servir la campanita y la campanita y la campanita y pues Si te gustó el video dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chao Chao